Jamás debí acceder a volver aquí Comprende Twilight Tal vez Discord se reformó, pero no totalmente Solo trata de hacerte sentir mal Pues, está funcionando ¿Alguna otra pony cree que es una causa perdida? Casi llegamos al castillo de Celestia y Luna Tal vez lo que vio Twilight Al tomar esa rara poción, no fue real Tal vez no hay un árbol de la armonía Tal vez, tal vez, está justo ahí ¡No puede ser! ¿Y cómo llegaremos a él? ¡Por las escaleras, tontita! ¿Ya llegamos, Twilight? No sé dónde estamos Nos perdimos Jamás debí dejar a mis amigas No podemos rendirnos Tal vez si subo allá, pueda ubicarlas Pero, ¿quién lo diría? ¡Twilight! Creo que está muriendo ¡Hay que salvarlo de una vez! ¡Buen intento! ¡Qué valiente esfuerzo de ambas! Pero el árbol continúa en peligro Y supongo que tú tienes una mejor idea Eso es lo que creí Yo sé quién sabría qué hacer Pero la enviamos a casa Esa fue tu idea, Applejack Todas acordamos que eso era lo mejor Rainbow Dash ¡Intentábamos protegerla! ¡Twilight! ¡Problemas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Escúchenme a Zalias rabiosas Si atacan a una Nos atacan a todas ¡Por aquí! ¡Vengan por mí! ¡No se olviden de mí! ¡Tarán! Te alegra mucho que hayas vuelto A mí me alegra más que me encontraran La verdad, Twilight Es que estamos perdidas sin ti ¡Sí! ¡Ecuestra puede necesitar a su princesa! Pero nosotras a nuestra amiga ¡Ah! Aún sin estos elementos El árbol de la armonía Poserá una magia poderosa Mientras esa magia sobreviva Continuará controlando y conteniendo Todo lo que crece aquí Sé cómo podemos salvar el árbol Tenemos que darle los elementos de la armonía ¡Oye! 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 ¿Cómo vamos a proteger ¡Ecuestria! ¿Cómo controlaremos a Discord Sin los elementos para convertirlo en piedra ¡Otra vez! Twilight Los elementos de la armonía Son los que nos tienen conectadas Sobre todo En algo tienes razón Applejack Los elementos de la armonía nos unieron Pero no son ellos los que nos mantienen conectadas Es nuestra amistad Y es más importante y más poderosa Que cualquier magia Mi nuevo papel en Ecuestria Puede implicar asumir nuevas responsabilidades Y nuestra amistad se pondrá a prueba Pero nunca Jamás se romperá No hay tiempo que perder ¿Están todas listas? ¡Listas! 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 ¡Listas!